El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y la Fundación Real Madrid han firmado un convenio de colaboración mediante el cual se cederá parte de las instalaciones municipales para que la Escuela Sociodeportiva de Baloncesto en Silla de Ruedas, perteneciente a la Fundación, pueda desarrollar su actividad de manera habitual. Y es el de que gente que tiene una capacidad diferente pueda tener los mismos derechos que cualquier otro chaval que está jugando en los patios de ahí fuera y que podáis disfrutar de lo que son los valores del deporte, como bien ha dicho Miguel Pardeza. Ese es el motivo por el que estamos todos aquí. La puesta de largo del convenio tuvo lugar en el pabellón polideportivo del Colegio Público Antonio Machado, donde los alumnos de la escuela estuvieron arropados por el director deportivo de Real Madrid, Miguel Pardeza, y varios jugadores del club. Para la Fundación Real Madrid el deporte inclusivo es una prioridad ya que queremos extender la práctica deportiva a todos los niños, niñas y personas que quieran practicar el deporte, sean cuales sean sus circunstancias y espero que nuestros alumnos estén aprendiendo mucho. Además de contar con la presencia de Manuel Ángel Fernández, alcalde del municipio, que junto con parte de la Corporación Municipal quisieron anunciar la puesta en marcha de una iniciativa solidaria dirigida a derribar las barreras de la discapacidad. Yo creo que es un día festivo para todos nosotros, así que hoy el color es el vuestro, que es el de que consigáis los mismos derechos que tiene cualquier otro y esa es nuestra obligación y eso es para lo que estamos aquí todos los que veis que estamos mirando de frente. Así que disfrutéis de vuestras instalaciones, de San Sebastián de los Reyes, que es esto y mucho más, y que esto sea el inicio de una colaboración durante muchos años, como ha dicho nuestro mofijal. La Fundación Real Madrid se encargará de facilitar todo el equipamiento y material deportivo, así como los entrenadores y personal especializado necesario, mientras que el Ayuntamiento de Sanse proporcionará las instalaciones, en un gesto con el que ambas partes pretenden que la práctica deportiva esté al alcance de cualquier joven, al margen de su condición física o mental. Queremos con ello favorecer la integración y la tolerancia. Les aseguro que compartir una pasión común, como es el baloncesto, es enriquecedor para todos nuestros alumnos y entrenadores. Nuestros educadores son profesionales especialmente formados para que estos jóvenes saquen lo máximo de sí mismos y disfruten comprobando que son capaces de lo que quieran. Deporte y Solidaridad se unen en un proyecto que servirá para dibujar una sonrisa en la cara de unos niños y niñas que gracias al esfuerzo conjunto de la Fundación Real Madrid y el Ayuntamiento de Sanse podrán dedicarse un día a la semana a divertirse y salir de la rutina en compañía de sus amigos.